Ella se murió de pena y dio que la causación, sé que murió siendo buena. Ella se murió de pena y dio que la causación, sé que murió siendo buena. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sí señor. ¡Vámonos! 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 Y el mismo acabó la fosa murmurando Y como en una mano llevábola para En el hombro, en el asal Y sus amigos le preguntaban Y todos le preguntaban Ay, 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 ¿de dónde viene? Ay, 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 Juan Simón Soy enterrado y vengo Soy enterrado y vengo Soy enterrado y vengo Ahí está el corzo de atrás ¡Ven, enterrar mi corazón! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!